Bien, pues el objetivo ahora de este paso es realmente completar el adecuado funcionamiento de lo que sería la articulación 2, que es el motor que tenemos aquí asociado en la parte de la derecha, que tiene que mover este eslabón 2 y al mismo tiempo tiene que mover el triángulo y esta barra 4 de aquí para acabar cerrando. Fijaos cómo tenemos una restricción, una cadena cerrada, en este caso, en el que tenemos que tratar de implementar adecuadamente en copelesim. Entonces la forma de implementar esto en copelesim es la siguiente, dada la forma en la que se generan las jerarquías y más, siempre son cadenas cinemáticas abiertas. Entonces para poder establecer una cadena cinemática cerrada, lo vamos a hacer con unos dummies, de forma que vamos a tratar de, por un lado, una cadena que correspondería a esta pieza de aquí, junto, bueno, la articulación con esta pieza, esta articulación que habrá aquí, que hay aquí, y con esta pieza de aquí tendremos un dummie aquí en el extremo con respecto a otra cadena, también abierta, que será la formada por esta articulación de aquí, esta pieza de aquí y otro dummie que tenemos en el extremo. Entre ambas cadenas cinemáticas abiertas estableceremos una relación entre los dummies de forma que estén cerradas, ¿de acuerdo? Mirad, el objetivo sería el siguiente, ahora que tenemos el eslabón 1, vamos a buscar la articulación 2, esta de aquí, ¿de acuerdo? que sería esa de ahí. Esa articulación tiene que mover esta pieza, por tanto, vamos a, esta pieza de aquí, por tanto, vamos a tener que meterlo dentro del eslabón 2, y al mismo tiempo, esta pieza va a tener que ir dentro de la articulación, perdón, del eslabón dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos esto de aquí, ahora buscamos la articulación correspondiente a esa de aquí, que creo que es la 5, eso es, esa articulación vamos a arrastrarla dentro de la dinámica, acordaos que siempre las articulaciones tienen que mover piezas dinámicas, por tanto, esta articulación va a mover ahora una pieza dinámica que es la del triángulo, que es esta de aquí, ¿bien? Y ya que se mueve la pieza dinámica del triángulo, moveremos la geometría no pura del triángulo también, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos, además, tenemos una última articulación que la tendremos, que será la 6, que es esa de ahí, que va a mover un dummy, y ahora os explicaré lo que sucede, ¿vale? Ahora vamos a hacer por otro lado, vamos a hacer la cadena cinemática abierta del otro extremo, que será la formada por esta articulación de aquí, que creo que es la 7, ¿correcto? Entonces, esa está asociada, igual que estaba la articulación 2, que estaba aquí, pues tenemos la articulación 7, esa es correcta, y vamos a tener que mover esta pieza de aquí, la dinámica, que es esta de aquí, la vamos a meter dentro de la 7, y por supuesto, la geometría no pura, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fijad lo que sucede, si yo pudiera, realmente, si yo hiciera la cadena cinemática toda en esta dirección, siguiendo, por ejemplo, este camino de aquí, yo tendría que haber puesto, después de la articulación 6, tendría que haber puesto esta pieza de aquí, y después de esta pieza de aquí, tendría que haber puesto la articulación 7, ¿vale? Sin embargo, como digo, son dos cadenas cinemáticas abiertas, una va en un sentido, otra va en otro. La forma de poder encontrarse y garantizar que esto se cumple, es creando un dummy. Vamos a crear un dummy, y vamos a llamarle link1, link1, bueno, pues a uno le vamos a llamar target, y vamos a crear otro dummy, y a otro le vamos a llamar tip, no importa el nombre, ¿vale? Entonces, lo importante es que la articulación esta de aquí, del final, tiene que incluir uno de estos dummies. Además, vamos a hacer que el dummy, la posición del dummy, coincida precisamente con la de la articulación, con lo que seleccionamos ambas, primero el dummy, después la articulación, y nos vamos aquí al menú en el que establecemos la posición, y llevamos el dummy precisamente al lugar, ¿de acuerdo? Bien, el dummy lo podemos hacer un poco más pequeño, no es problema, así, ya no lo vemos tanto, y luego tenemos que hacer lo mismo, tenemos que llevar el target, el link target, lo tenemos que llevar exactamente a la misma posición. Por tanto, seleccionamos uno, seleccionamos el otro, y aplicamos. Ya tenemos también el target bien posicionado. La diferencia está en que ahora el target tiene que ir, o tiene que depender de la posición de la barra dinámica 4, que es esta de aquí. Bien, entonces voy a hacer este dummy también un poco más pequeño, voy a hacer también, por cierto, que los dummies pasen a la capa de abajo, por tanto, este de aquí pasa a la capa de abajo, y este de aquí pasa a la capa de abajo, y aquí viene lo más importante. Yo quiero establecer esta cadena cinemática cerrada, entonces, para poder hacer esto, lo que voy a hacer es vincular ambos dummies, de forma que este, que es el tip, lo vinculo al target, y me aparece esta relación. Por defecto me aparece la relación de cinemática inversa. A mí la que me interesa es esta de aquí, que es que existe una, en este caso, una restricción de cadena cinemática cerrada en la parte dinámica. Y fijaos, la forma de entender esto, la más sencilla, fijaos, es entender de la siguiente forma. Imaginaos que yo lo que os he comentado, que quiero hacer la cadena cinemática cerrada en una sola dirección. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Pues articulación 2, que es esta de aquí, pieza dinámica 2, articulación 5, pieza dinámica del triángulo, articulación 6. Y si yo continuara, fijaos que este dummies lo que hace es que ahora me, como que salta por aquí, y mira a la, al eslabón este de aquí, que es el de la barra 4, y acabaría en el de la articulación 7. Es otra forma de poder verlo, para poder saber exactamente cómo funciona. Porque de hecho, fijaos cómo, y esto es importante que entendáis, esta articulación de aquí está configurada en modo par fuerza, y sin embargo, está arrastrando un dummy. Un dummy no tiene dinámica. Pero gracias a esta restricción que hemos colocado aquí, en realidad lo que está haciendo es, esta de aquí también está indirectamente, de alguna forma, arrastrando o afectando a esta pieza, que sí que es la dinámica. ¿De acuerdo? Es como que de repente se invierte el sentido. ¿De acuerdo? Bien, y además de esto, pues lógicamente vamos a tener que ampliar o modificar el código. Pues vamos a copiar y pegar esto. de forma que ahora va a ser una variable 2. Vamos a leer el handle del 2. Vamos a establecer su posición también a 90 grados. Acordaos que por defecto la articulación está a 90 grados. Y vamos a hacer que se vaya a esa posición. Y aquí en el slide, o sea, en la interfaz de usuario, pues vamos a copiar y pegar esto. De forma que, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, aquí poner join2. Y aquí poner 2. ¿Vale? Tenemos que poner, llamar a esta otra función. El resto es lo mismo. ¿Vale? Y aquí, pues más de lo mismo, además de poner esa, pondremos esta otra. Con la 2. Bien, pues ya lo tendríamos. Entonces, ahora, ya tenemos las dos barras realizadoras. Y fijaos cómo, gracias a esta restricción dinámica que he colocado aquí, soy capaz de mover adecuadamente este mecanismo. Por supuesto, el primero sigue funcionando adecuadamente. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenéis. Muchas gracias.